Suerte la que hoy tenemos en la Lotería de la Vida Suerte de recibir cada día la sonrisa amplia de un alma agradecida Suerte la que tengo yo Buenas noches, buenos días a toda la población Gracias a Dios por la vida, por la salud y por este trabajo Lotería Nacional, Lotería del Pueblo les comenta y les informa que en el sorteo realizado ayer en el Palacio de la Suerte el número premiado con 14 millones de Córdobas que iba con acumulación no fue vendido en Managua con el número 45.875 por lo cual se nos convierte un ordinario con doble acumulación a 17 millones de Córdobas con el precio que va a este sorteo 30 Córdobas el vigésimo y por 30 Córdobas usted se puede llevar 800 mil Córdobas y por 600 el billete usted se lleva esos hermosos 17 millones de Córdobas y también diferentes tipos de premios que hay millonarios, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto son 7 premios millonarios en este sentido así es que instamos a la población que no compra lotería que aproveche esta oportunidad de cambiar sus sueños de la noche a la mañana porque va por 17 millones de Córdobas el próximo martes y recuerde que por un pedacito de estos por un pedacito de estos usted se puede llevar 850 mil Córdobas y como dije anteriormente y con los 600 Córdobas se puede llevar esos hermosos 17 millones de Córdobas así es pues que todos a comprar lotería con alegría nacional también decirle que tenemos verdad como siempre este raspando y ganando y su premio mayor es hasta 50 mil Córdobas pero hay muchos premios de 50 mil, de 20 mil, de 10 mil, de 5 mil aquí el que compra el ticket y raspe puede ver cuánto hay hay 25 premios de 50 mil y así sucesivamente de 20 mil, de 10 mil, de 5 mil todos a raspar y todos a ganar hasta 50 mil Córdobas como premio mayor bueno, en este caso también debemos decirle que estamos con el juego de las balotas que será el 12 de julio, verdad este sorteo no sabemos si va a ser verdad al inicio del sorteo o al finalizar el sorteo ordinario de esa fecha que el 12 es un día martes y tenemos un sorteo ordinario pero ese se va a realizar en esa fecha al inicio o finalizando ya finalizado el otro sorteo y aquí los tenemos, verdad aquí tenemos las balotas valen 150 Córdobas y se van jugando con ellas premios que ya los hemos venido mencionando como lo que es una camioneta Toyota Hilux año 2022 un bono emprendedor de 280 mil Córdobas tenemos una motocicleta Yamaha año 2022 tenemos todo para tu hogar que son 16 artículos tenemos un combo tecnológico de computadoras y tablets tenemos también un paquete vacacional para una familia un fin de semana así es pues, verdad que como les dije ya todos más o menos ya han ido entendiendo como va a ser este sorteo el color va a definir el tipo de premio aquí van a estar las tombolitas pequeñas formando la numeración, verdad las numeraciones y aquí están los colores y el color que salga, verdad en ese momento ese va a ser el premio ganador como lo hemos visto aquí, verdad y como hemos ido señalando que si saliese el blanco de primero quien se haya que haya comprado esa boleta y es el premio ganador verdad la serie que está aquí, verdad formada ese se va a llevar esa camioneta Hilux y así sucesivamente todos los colores si usted en ese en el primer, verdad sorteo rápido porque esto dura de 5 a 10 minutos cada 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 sorteo de cada premio si usted es el rojo se va a llevar la moto y si es un color gris es el paquete vacacional de la familia esto el color lo va a definir pero ese día se van a jugar los 7 premios que están buenísimos y a la altura de todo de toda la población nicaragüense una camioneta Hilux tenemos 280 mil en premios tenemos una moto Yamaha 2022 tenemos el plan vacacional como lo dije anteriormente un combo de computadoras y tablet un combo de celulares también así es pues que todos a comprar todos a ganar con balotas para el sorteo del 12 de julio del 12 de julio del próximo 12 de julio así es pues que todos los concesionarios ya la andan y lo que va a definir el premio es verdad la numeración que se va a formar aquí en las en las tombolitas y aquí define los colores y de acuerdo al color ese es el premio que se va a sacar determinada persona que haya comprado la balota y que sea que sea por ejemplo este número el ganador él se va y aquí sale un blanco entonces se gana prácticamente la camioneta verdad con su balota que es la es la misma numeración que va a formar la balota suerte la que hoy tenemos en la lotería de la vida que se va a sacar que se va a sacar la tienda que se va a sacar la tienda